Aunque no existe una decisión de interpelar al Ministerio Público, las autoridades del Congreso Nacional consideran necesario hacer una revisión a los operadores de justicia. Fue la secretaria del Congreso Nacional quien hizo esta declaración. No, no hay ninguna fecha para interpelación, ni tampoco ha habido una moción en el Pleno. Cuando se han discutido los temas como el viernes que se aprobó la reforma al Código Procesal Federal en el tema del feminicidio sí se hizo énfasis y el presidente fue muy claro, esto no va dirigido a nadie en particular, pero que sí hay que hacer una revisión a los entes operadores de justicia que incluye el Ministerio Público, la policía que ya se hizo la depuración, es la razón por la que impera la impunidad en nuestro país. Insistió que no hay decisión del poder legislativo para interpelar al Ministerio Público. Lo que se ha hablado en el Pleno es que habrá un momento en que habrá que revisar, pero no se trata de una interpelación, yo siento que todos los poderes, ni se trata de una intervención entre poderes, y en eso fue bien claro el presidente Juan Orlando Hernández, no se trata de una intervención, sino únicamente de sentarnos, de analizar y buscar la manera de eficientar la justicia en nuestro país. El próximo lunes se reiniciarán las actividades en el Poder Legislativo. Ricardo Benedict, hoy mismo.